No está en el sketch lo que voy a decir, pero qué elegante que estás, Daniel. Qué elegante que estás. Tengo que decir lo mismo de ti. Estamos muy elegantes, bueno. Y no es porque da bien. Ahora sí, bueno, atentos. Escuchen, por favor. Atentos. Escuchen, por favor. A ver. Escuchen, por favor. A todos. Todos atentos. Bueno, atento. Estoy muy feliz porque hoy alguien hace su retorno al sector de sketch. Ustedes lo pidieron y ¿saben qué? Como usted lo pide, sus deseos son órdenes. Un tiempo estuvo ausente porque estaba reemplazando a unos compañeros en el noticiero. A ver, a ver. Yo quiero preguntar, a ver, Baco, vení, vení, vení por acá, por favor, un segundito. A ver, ¿de quién podemos estar hablando? A ver, ¿quién vuelve? Ya sé, la Leila otra vez se ha arrepentido. No, salí de acá, salí de acá. Ya, la Leila ya fue. Recibimos con un gran aplauso a Deniche. ¡Eso! Deniche. Aquí, aquí. Pasa, pasa, Deniche. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? A ver, Deniche, ¿cómo estás? Contame, contame, Deniche. ¿Cómo te sientes? ¿Qué se siente volver a tu sector favorito, a los sketch cómicos? Como una enfermedad terminal. ¿Cómo? ¿Eh? Digo, como si hubiera terminado una enfermedad. Ah, perdón, perdón, perdón. A ver, ¿de los Dinos, Deniche, te entusiasmaba volver, amiga? Obvio, como chuparme un clavo. ¿Qué? ¿Eh? No. Lo que pasa es que clavado que volvía, ¿saben? Que sé que me encanta, me fascina. Tu micrófono, tu micrófono. Está pasando, gracias. Gracias. A ver, Deniche, si tuvieses que resumir en una frase cómo te sientes en este momento, ¿qué dirías? Me muero de sueño al venir antes. ¿Qué? Deniche. Digo que antes era un sueño para mí venir y ahora se ha convertido en una realidad. ¡Qué lindo! Gracias. Me encanta, bueno, gracias por el micrófono. A ver, ¿qué podemos hacer contigo ahora que has vuelto justamente? A ver, vení, Vaco, vení. A ver, ¿qué podría hacer ella que ha vuelto recién al sketch? ¿Qué puede hacer, por ejemplo? No sé, un remoto, que pintura general. No, vamos a salir acá. A ver, ya que has vuelto, hoy quiero contarte que te vamos a dar el espacio para que entretengas. Pero soliloquio. No preparamos nada, Pamela no preparó nada, no tiene ningún discurso feminista hoy, Daniel tampoco, yo tampoco, nadie preparó nada. Deniche, Deniche. ¿Estás fregando? Digo, o sea, me estás... Es que a mí me gusta fregar mucho, me gusta fregar a todo el mundo, tú sabes. Ya, la otra cosa es decir, estaba agresiva. Bueno, ok. ¿Quieren que les cuente, no sé, alguna adivinanza, algo así, o qué puedo hacer? ¿Cuál es el colmo de un oso panda? No. ¿No sabes? No, no, ni idea. Que le saquen una foto a color y que salga en blanco y negro. Tengo otro mejor, mucho mejor. ¿Cuál es el colmo de una abeja? No, ni idea, no sé. No sé. Que se vaya de luna de miel. Hermoso, pero me salió. Ay, pero a ver, esperen. ¿Quieren un colmo más? Sí. ¿Quieren un colmo más? Sí. ¿Quieren un colmo más? No. Ay, ves, por eso odio los sketch. Comencemos. Atentos. Tres, dos, uno, al aire. Bienvenidos a todos. Esto es... ¡Vengan! No lo sabemos. Aquí en vivo. No, ni siquiera de eso lo sabe hacer. No, ya, es el colmo. Aquí en vivo es auspiciado por... Viva a Épico. Te lleva a conocer a Camilo en persona este 14 de marzo. Participa del sorteo de 10 Meet & Grits y prepárate para una experiencia inolvidable. Un grupo de jóvenes estudiantes de secundaria de la Unidad Educativa República de Italia de la Ciudad del Alto lograron sorprender a propios extraños con la construcción de un robot. Pero no es cualquier robot. Es uno que busca diferentes tipos de minerales, convirtiéndose, como se lo conoce, mayormente en un robot. Fue mucho tiempo de esfuerzo y dedicación para poder alcanzar este logro. Además de tiempo y esmero para trabajar en grupo y poder construir este robot Buscaminas. Pero hubo una persona quien los apoyó a cumplir este gran logro y que se convirtió en un sueño hecho realidad. Se trata de Israel Ramos, el ya conocido joven ingeniero alteño de 22 años, apasionado por la tecnología y la robótica, quien actualmente realiza prótesis biónicas de manos. Él estuvo con ellos para apoyarlos a la elaboración de este particular robot. Bueno, en este momento haré el levantamiento de este pequeño objeto. Como pueden ver, logró agarrarlo y logró levantarlo. Ahora, ya son muchos los que apoyan a este grupo de jóvenes visionarios para poder dar a conocer este nuevo prototipo que ya está dando de qué hablar en el mundo de la robótica en nuestro país. Esto es espectacular y esto podría salvar vidas. Y creo que eso es muy importante entender. Miriam, ¿cómo estás? Bien, estoy impresionada con este robot. Espectacular. Es un robot, ¿no es cierto? Qué lindo verlos, ¿qué les parece? ¿Cómo están? Espectacular, buenas noches a todos. Buenas noches, ¿qué tal? Espectacular, como decía, porque queremos verlo funcionar, por favor. A ver, haremos un zoom. Enseguida, enseguida, porque antes vamos a conocer todos los detalles. Y acabo yo de sorprender, porque los estoy viendo aquí a los tres. Estoy viendo a Cristian Huarca y también estoy viendo a Edwin López. Edwin López y está su tutor Israel Ramos. Le dije, Israel debe ser también compañero de ellos. Y me dicen que eres el tutor Israel. A ver, cuéntame, ¿qué tal con ellos? ¿Qué tal con ellos en el avance de este proyecto? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, como ya comentaste, yo soy el tutor. Son mis estudiantes de colegio todavía. Y bueno, el objetivo es que ellos puedan participar con este robot, que es un detector de minas, un buscaminas. Y bueno, esto realmente puede llegar a salvar varias vidas. Bueno, más adelante vamos a hacer algunas pruebas. Y bueno, el objetivo es compartir el conocimiento, porque ya anteriormente ya había visitado el programa también. Tú eres el que hace la mano robótica. Exacto. Por supuesto. Ganador de premios. Y eso, hablando de premios, cuéntenos un poco, por favor, acerca de estos reconocimientos que ustedes han recibido. ¿Tienen intención de seguir participando? ¿Tienen intención de hacer otras innovaciones? ¿O se van a enfocar netamente en la minería? Bueno, comentarte que ya participamos desde el año pasado, juntamente con Cristian, en la competencia que es la FES Global, que se realizó en la departamental. Y pues, este es el robot de acá, que salió en cuarto lugar a nivel departamental. ¿El chiquitito? Este de acá. El chiquitito. El rojo con negro, para que lo vean, por favor. Exacto. Y bueno, ya también estuve dando clases a diferentes estudiantes de colegio. Y bueno, recién se integró Edwin, que es el nuevo en el equipo en sí. Y bueno, ahora se puede decir que ya estamos con otros objetivos para este año, participar en competencias locales, nacionales, internacionales también. Y bueno, esto es para una competencia internacional. Y bueno, vamos a estar en representación de Bolivia también. ¿Qué te parece, Dani? A mí me parece espectacular, pero tengo una duda. Claro. No me ha quedado claro el concepto, perdón, si es que es un robot que busca minas terrestres, las que se utilizan para las... ¿Explosivas? ¿Explosivas? ¿Sí? Que generalmente las tienes en las fronteras entre países, que no están ya aprobadas, pero o son minas de trabajo o minero, como nos decía... Mineral, metal. Básicamente, este robot está desarrollado para llegar a detectar minas terrestres de un campo minado. Lo que se llama minas antipersonales o personales, que se dice... Por ejemplo, imaginemos un terreno como la frontera entre Israel y Palestina, o algún lugar... Ucrania, Rusia. Ucrania, Rusia. Constantemente hay niñas, niños y jóvenes y también soldados que quedan o muertos o amputados. Entonces, lo que... Justamente, ¿por qué tiene esa parte de adelante del robot? Es porque detecta metal. Al detectar el metal, imagino que emite una señal. Entonces, le está diciendo a la persona que está atrás, justamente, cuidado, porque aquí podría existir una mina. Esa mina que te pueden lastimar, te pueden matar. Exactamente. No, nada que ver con... No tiene nada que ver con... No es un tema de minería. No es trabajo minero. Eso. Minas personales. Ahora, dime una cosa. ¿Cuánto pesa? Bueno, en este caso está alrededor de entre los 25 a 30 kilogramos. Es un robot realmente pesado. Porque... Me pregunto, si llegar a detectar una mina personal o antipersonal... Exacto. ...con el peso, no... En este caso, es por eso que el sensor está alejado de lo que es la estructura del robot. Entonces, el sensor genera un campo electromagnético, más o menos en un rango entre 30 a 40 centímetros. Y, pues, primero lo llega a detectar. A ver, ¿dónde está acá? ¿Podemos probar? ¿Podemos probar? ¿Podemos probar? Perdón, ¿eh? Vamos a poner... Vamos a poner un metal. Eso. Ya. ¿Lo ven acá el metal? Tengo un metal. A la cámara... Ahí está. Sí. A la cámara uno. Acá tengo un metal. ¿Lo ven? Perfecto. Perfecto. Yo voy a colocar, por ejemplo, el metal acá. Vamos a hacer la simulación. Imagínense que estamos en una frontera. Lo cierto, yo coloco acá el metal. Ahí está. Entonces, va... El robot está buscando. Justamente, ahí está. Perdón, no te quiero dar la espalda, papito. Ahí está. Está buscando el robot. Justamente va a llegar. A ver qué pasa. Ahí está. Ahí da en ese momento unos pitidos. ¿Ven? Está haciendo... Cambia de sonido. Cambia de sonido. Es como que se hace más... Como intermitente. Más intermitente. Más intermitente. Entonces, ahí está. Escuchen. Ahí está. Se está avisando que hay metal ahí abajo. Si esta mina estuviese debajo de la tierra, ¿también podría detectarla? Exacto. Puede detectar minas que están debajo de la tierra. Por ejemplo, según el reglamento de la competencia, que es Mineswapers, tienen que detectar minas que están entre 10 centímetros a 20 centímetros debajo de la tierra. Y también minas superficiales. Y el objetivo también es que tienen que recolectar las minas superficiales. ¿Cómo es eso? El sistema de recolección no lo integramos. Solamente lo vamos a dar a conocer el día de la competencia. Ya. Porque todos... Exacto. Es un sistema realmente muy efectivo y con el cual se puede llegar a recolectar en menor tiempo las minas. Y bueno, es básicamente, se puede decir, según el reglamento, lo que debe llegar a ser el robot en este caso. ¿Y qué tecnología utiliza para reconocer una mina a 20 centímetros? Bueno, como ya había mencionado, el sensor lleva lo que es, se puede decir... Detector. Exacto. Es un detector en sí que está construido a base de alambre de cobre. Ya. Obviamente, después de hacer unos cálculos, eso se llega a conformar lo que es... Bueno, llega a ser un campo electromagnético. Y bueno, de acuerdo a las señales que va detectando, de acuerdo a las variaciones del campo electromagnético, va a generar una señal en este caso. Cuando llega a detectar el metal, una señal más intermitente y más larga, por decir, más continua. Ya. Eso, básicamente, y bueno, está controlado con un control de radiofrecuencia. Y una pregunta, ¿no? Aparte de la competencia, no sé. Si llegaras a perfeccionar tu modelo, pensaría, por ejemplo, ¿te gustaría venderlo al exterior, al extranjero? Exacto. Y tiene un fin comercial lo que tú haces, me imagino. Exacto. Todo tipo de proyectos siempre tiene un fin comercial. Ese es el primer prototipo, ese es el primer prototipo. ¿Y ya lo ha mostrado? ¿Ya lo ha mostrado? ¿Aún no? ¿Institución? Aún no. Como ya había mencionado, hace poco lo terminamos. Sí. Entonces, estamos haciendo todavía algunas modificaciones. En este momento le pusimos, se puede decir, la velocidad un poco más baja para poder hacer la demostración bien. Realmente es un motor, se puede decir, muy veloz. Llegamos a usar, a reciclar en este caso, los motores de los hoverboards. Incluso la placa, lo llegamos a hackear, hicimos ingeniería inversa y pues para meter en nuestro propio código y pueda ser controlado. Se lo ve muy fuerte además, ¿no es cierto? Como que para cualquier tipo de topografía, para que pueda atravesar estas adversidades. Y el control también, ¿a cuánta distancia ustedes pueden...? A un kilómetro. A un kilómetro. A un kilómetro. ¡Wow! Exacto. Y bueno, ya mi estudiante también les va a ir comentando más detalles acerca de su voto. Tu pára de agua. Bueno, ¿qué dices, Cristian? En algún momento me imagino que debe estar dentro de los planes el cambiarle incluso la forma de las llantas, ¿no es cierto? Para otro tipo de terreno. Porque estas llantas fantásticas para terreno liso, pero para un terreno pedregoso. Sí, así es. Muy buenas noches. Justamente estábamos viendo de cambiarlo por unas suspensiones. ¿Con suspensiones? Suspensiones a cada llanta, a las cuatro que tenemos. Para que sea así un mejor agarre con lo que es en el terreno de las tierras. Se va a hacer diferentes tipos de terreno allá en la competencia de Egipto, que es de Maines Weeper. ¿Cuándo va a ser eso? Por meses de septiembre. Ah, tienes todavía unos cuantos, ¿seis meses? Sí. Más o menos seis meses, ¿no? Así es, y ya nos estábamos preparando, viendo lo que es el diseño, algunas mejoras. Entonces, como bien mencionó mi tutor, lo que es el hackeo de las placas, porque si se ven bien de la parte de las ruedas. Adelántate, no puedes moverte. Son ruedas de los joven boards. Sí. Entonces, si bien sabemos que los joven boards pueden alzar hasta 100 kilos a las personas. Sí. Entonces, tiene un buen agarre, hasta un buen equilibrio para hacer lo que es el agarre de muchos metales que se vaya a agarrar en la competencia de Egipto. Ah, interesante. Sí, me encanta. Yo quisiera ya saber, pero hay que esperar, obviamente, el tema de la recolección, como decíamos, que ha debido ser otro reto para ustedes. Así es. ¿Cuánto tiempo les ha demorado realizar toda la inversión? Empezamos en el mes de enero y finalizamos justo en las fechas de carnavales. Tuvimos descanso, entonces, lo terminamos, hicimos nuestro video, como se estaba ya mencionando en las pantallas, ¿no? Sí. Estamos viendo. Hicimos nuestro trabajo. Tuvimos, igual, felicitaciones de tanto ingenieros por la edición, que tuvimos una edición muy espectacular. El manejo del robot, podríamos hablar también que tiene este campo de detector de metal. ¿Cuál? Este detector de metal, que sería, esto igual diseñado por nosotros, circuitos electrónicos, que, claro, nos demoró esto mucho más tiempo, porque hay que hacer, igual, unos cálculos matemáticos que, igual, con la ayuda de mi tutor, se pudo lograr. La cuestión es que funciona de esta manera. Esto lanza un campo electromagnético, perdón. En el momento que detecta el metal, este campo electromagnético, pues, cambia. Entonces, hace que las señales, igual, varíen. Perdón, quiero dar un apunte. Escuchen esto, por favor. ¿Saben cuántas personas mueren por día a raíz de pisar minas? 75 personas mueren por día. ¿Qué me digas? El año pasado explotaron casi 10.000 minas. Tienen una cantidad, cientos y cientos de personas mutiladas por mes. O sea, parte de las personas fallecidas. Estábamos hablando de, realmente, un tema muy importante, muy delicado. Y me leíste la mente, porque esa era una de mis consultas. Generalmente, la tecnología va a solucionar algún tema pendiente en la sociedad, algún nicho de mercado que es importante, el poder solucionar con tecnología. Y con los datos que da Leo, pues... Y otro más, Daniel. Ajá. Mira, hay más de 110 millones de minas repartidas en 64 países. ¿Saben? Esto lo reportan organismos... 10 millones de minas. 10 millones de minas. 110 millones de minas. Esto lo reportan organismos internacionales. 64 países del mundo, la mayoría africanos. Ahora... 110 millones de minas. Hace años ya había esta intención de ir sacando todas estas minas. Pero es un trabajo dantesco. Terrible. Por la cantidad, justamente, de estas minas que hay en todos estos lugares. Y es obvio, ¿no? A pesar de toda la campaña que se hace, de todo lo que se ha dicho, continúan ahí. Y realmente, yo creo que llega un momento preciso. ¿De quién ha sido la idea, finalmente, de hacer esto? Bueno, comentaste que en el mes de noviembre salió la convocatoria. Entonces, ya como tenía conformado anteriormente un equipo con mis estudiantes, ya yo como tutor, les di la idea de que puedan participar. Algunos no pudieron por el tema de, más que todo, de recursos, porque es una inversión económica que se llega a realizar. Ya, entonces, bueno, pero se dio el caso de que Cristian, también otro de sus estudiantes, bueno, otro estudiante que no pudo estar es Edgar, Mamani Patsy. Y, bueno, también por el interés de Edwin, se pudo conformar realmente este equipo. ¿Los tres? Exacto. Entonces, y también como tutor hicimos el aporte para poder comprar todo lo necesario y, pues, terminarlo en el tiempo récord, por decirlo. Eso. Edwin, ¿podríamos saber más o menos cuál ha sido la inversión? Y cuéntanos también cuál ha sido la fase más complicada de esta creación. Buenas noches. Yo, más que todo, en este proyecto, yo me he incorporado el mes de enero y gracias a mi primo he conocido al ingeniero Israel Ramas. Y yo aquí en este proyecto he ayudado, más que todo, en la parte de la estructura, yo en los diseños, en esa parte, más que todo. Porque aquí hemos usado aquí el chasis de metal y aquí la parte es madera para la estructura, para que tenga. Y aquí hemos usado la parte de la pintura para que sea un poco más llamativa. Claro. Así que aquí tenemos un de... El reactor. El reactor. El reactor de Iron Man. Ah, claro. Cierta la luz, como si fuera. Se dan cuenta de un tema y quiero destacar eso. No sé si lo han mencionado, pero los dos, Edwin y Cristian, no están en la universidad. Exacto. Ellos están en colegio todavía y eso nos hace pensar en lo siguiente. Wow. Generalmente uno quiere reclutar gente cuando está en la universidad. No, cuando acabe la carrera, empiezo. Empieza la vida y no hay tal. No. En el internet, en el YouTube, los tutoriales. Coméntenme dónde se han formado, porque creo que son medio que autodidactas porque estos temas no los dan en colegio. Sí. ¿Dónde se han formado en robótica para juntarse al trabajo que está realizando Israel? Sí, bien claro. Ya hace dos años que me ha interesado esto de la robótica, tanto de la automatización, inteligencia artificial, que hoy está de moda, ¿no? Sí. Y yo había empezado por ver YouTube, lo que son los videos de Arduino, creación de robótica, creación de... Por ejemplo, aquí tengo Mini Auto, que sería para una competencia de RoboFood. Sí. Ya luego de eso, mi interés nace por competir en las competencias de robótica. Ya había tenido un nivel de conocimiento básico para ese entonces. Entonces, fue que yo investigué en internet, busqué ingenieros y me lo pude encontrar al ingeniero Israel Ramos. ¿Y cómo lo has introducido a esto a tu primo? ¿O es que él también es igual? Mi primo igual, él estaba viviendo en el campo, su papá se dedica a lo que es la mecánica, entonces, él tiene mucho conocimiento, familia. A ver, cuéntame, ¿qué sabes tú? Sabes mecánica, evidentemente, pero esto de la robótica. Sí, este, en el colegio, en el nivel de tercero de secundaria tenía un profesor que se llamaba Jesús Calle Cañaviri. Sí. Y él más que todo nos ha dado alguna idea sobre la robótica. Y después ya el docente se ha cambiado de colegio y ya no podía ser con quién así. Y de ahí, sobre a mi primo, una vez le fue a visitar, después sobre eso, él me dijo que estaba haciendo años, pues, un proyecto. Y sobre eso, dice, ahora hay un nuevo proyecto, me dijo, y no quieres entrar, me dijo, sobre eso de ahí, me interesé sobre este proyecto. ¿Y ahora te está apasionando? Sí, quisiera descubrir más proyectos, más creatividad. ¿Y te gustaría también seguir estudiando también esto de acá? Sí. Bueno, yo creo que es muy importante, muy importante que preparen, cuando vayan a la competencia, un muy buen speech. Creo que es importante que preparen un muy buen speech acerca de la necesidad de fabricar robots antiminas. Como decía, con los datos estadísticos, para que se tenga claro. Con estadística, ¿no? Saber que el 90% de las víctimas de las minas son civiles y no militares. Los datos que estabas manejando, sí. Todo esto creo que es importante para el pitch, también para empoderar el proyecto, ¿no? Punto aparte de la robótica. Y la cantidad de animales que mueren igual, destrozados por esas minas. Totalmente cierto. Son dos datos que les pueden dar un muy buen argumento para ganar, porque de por sí el proyecto a mí me parece espectacular. Y hay otro tema que también me llama la atención, primero que son jóvenes autodidactas, cómo la tecnología los ha influido ustedes. Y cómo el país debería empezar a proyectar otro tipo de economía, la economía de nube, la economía que ya no está en la tierra como materia prima, está en la nube. Y ustedes son parte de esta generación, muchos se preguntan, ¿pero cómo? ¿Cómo cambiamos la economía de un país? Ahí está. Sencillo. Así que felicidades. Y hay otro dato. La inteligencia artificial ya llegó. O sea, estamos con los muy atrás, nuevamente, ¿no? Tratamos siempre de alcanzar la tecnología. No, eso ya es terrible. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué falta? ¿Qué necesitan? Bueno, básicamente, todo lo que se puede decir, todo lo relacionado a robótica siempre requiere inversión. Siempre requiere inversión. Y pues, la ayuda que nosotros pedimos es de diferentes empresas que puedan llegar a apoyarnos de alguna manera. Y de ese modo, pues, llegar a incluso hacer más innovaciones. Exacto. Están buscando sponsors. Muy bien. En empresas. Exacto. ¿Se han acercado a autoridades? Aún no, porque todavía estamos perfeccionando el gobierno. Muy bien. Bueno, gracias por haber venido, Israel. Gracias. Me encanta conocer a tus alumnos, a tus pupilos. Qué lindo. A Edwin López y a Cristian Huarca. Gracias, chicos. ¿Saben qué? Métanle con todo. Vamos, con todo. Son un orgullo para nosotros. Nos encanta. En la ciudad de Bato hay tantos genios. Es que es increíble. Cada vez conocemos a más genios que vienen justamente de Bato. Totalmente. Les mandamos un abrazo y les agradecemos por haber venido aquí a la entrevista. Muchas gracias. Bravo, chicos. Que me siga la cámara uno, por favor. Porque me siga la cámara uno, voy a contar una. Bueno, después de los consejos, amigos, nosotros tenemos que hablar de algo que nos encanta, que nos importa mucho, que es muy cultural. Y pues sí, hoy fue el lanzamiento oficial del Gran Poder 2023. Este Gran Poder que se va a venir con muchas sorpresas, pero también con mucho movimiento económico. La fe, sobre todo, es lo principal que tenemos para poder ver. Nosotros lo hacemos a través de la danza y el folclore. Algo que diferencia la paz de otras ciudades del mundo es que hasta sus autoridades son totalmente alegres, también llenos de fe y devoción. Sí, esta es la fiesta del Gran Poder. Estamos arrancando. Es una combinación de fe, amor, devoción y economía y esperanza. Yo les garantizo que van a ver cosas que jamás se han visto en gran poder. A los ojos del mundo, porque si todos están a la expectativa. Eso es lo que queremos. Lo que queremos es atraer turismo, lo que queremos es atraer inversiones al municipio de La Paz. Me encanta mucho la alegría, la devoción con la que se baila y llegar a sus pies. Cada vez es único, se siente al Tatita de Gran Poder. Y yo estoy muy feliz de que ahora otra vez sea la festividad. Ahora el reto que tienes es bailar con cada una de nosotras, pero nuestras danzas. A ver, empezamos por el cinco, ¿cómo sería? Vamos. Ahora vas a bailar Llamerada. Vamos. Y ahora te toca bailar Morenada. Ahora vamos a bailar. Juntas vas a estar y pared. Es totalmente emocionante. Es una fiesta única en el mundo. No hay comparación. Realmente esta fiesta es internacional. Miren nada más como los turistas bailan en este lugar. ¿De dónde son? I'm from Austria. Israel. One, two, three, four. Hasta abajo. Down. One, two, three, four. We love people. Bravo. Histerio con nosotros, qué lujito. A ver, vamos a hablar acerca del cambio de look todos los viernes. Tenemos a una persona que logra conquistar además a través de sus cartas a nuestra producción para hacerse ese cambio de look. Es Scarlett, mamá de dos jovencitas. Y la verdad es que cuando una es mamá trabajadora a veces se descuida de su imagen, no es cierto. Pero ahí estaban Marcelo y Ninfa para hacer el milagro. Marcelo, te invito, por favor, ven conmigo. ¿Cómo estás, Marcelito? Vamos a ir a ver la nota y enseguida le comentamos un poco más. Como todos los viernes, amigos, tenemos nuestro cambio de look con Marcelo Ruiz. Y a quién le tocó hoy, sí, a doña Scarlett, quien vende pijamas aquí en una de las calles más céntricas de la ciudad de La Paz. Doña Scarlett, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Allá al negocio de los pijamas y de todo me dedico como 10 años. Y sí, hay días que sí se vende, a veces no también, pero depende, depende del día. Ahorita lleven los pijamas de algodón, pijamas de peluche. Tenemos de buena calidad todos los colores para todo tipo de tallas. Con la responsabilidad de mantener a dos hijas todavía jóvenes, es como Scarlett saca fuerzas para trabajar esmeradamente, para criarlas y mantenerlas. Su trabajo es esforzado. Acá en el puesto ya estoy como dos años. ¿Dos años? Sí. ¿Recién? Sí, pero sí dedicándome a la venta de pijamas ya mucho más tiempo. Llegamos al salón de Marcelo, entramos, subimos las gradas y ya nos esperaba como todos los viernes. Siempre amable con toda su clientela, algo que le caracteriza a Marcelo sin duda alguna. Presentar a Scarlett, Marcelo, Marcelo Scarlett. Para mí es el gusto de tenerla aquí para que le podamos consentir, cambiar el look y mimar. Hoy es tu día. Muchas gracias, muy agradecida con usted y bueno, me hablaron mucho de usted y que es un experto. Ella está nerviosa, nos cuenta que es la primera vez que va a Marcelo Ruiz, para que le realicen toda una transformación. Y no es para menos, Scarlett es una mujer tan pero tan trabajadora que nos cuenta que no tiene tiempo para ella. El tiempo es lo que no me deja mucho ni para mí y además para cuidarlas, estar con ellas, se me hace un poco complicado eso. Y empezamos con el cambio de look. Scarlett estaba ansiosa, no sabía qué nuevo estilo iba a escoger. Dejaremos que Marcelo escoja cuál será mi nuevo look, nos dice. Hemos visto la forma del rostro, los volúmenes, para que le hagamos un cambio de corte y también le vamos a estructurar el diseño, el color. Porque le vamos a hacer un cambio para que le dé más vida y se vea más rejuvenecida. Y es lo que queremos, que estas lindas señoras y mamás que se lo merecen, se vean transformadísimas. Marcelo comienza con la transformación. La escogida del día de hoy para el cambio de look también tiene su historia, que le marcó la vida. Me ha marcado demasiado, diría yo, la muerte de mi mamá, que la extraño. Y yo pienso que sería, en estos momentos, un pilar fundamental para mí, para ayudarme y aconsejarme, hablarme de cómo uno no crea los hijos o ser mamá. ¿Le hace falta mucho? Mucho, mucho, mucho. Pero hoy es su día, se acaba la tristeza, será un nuevo día para ella. Esta vez, la transformación no será solo por fuera, sino será un comienzo para ella. Realmente me encantan las cosas que ustedes hacen con Minfa, tú Marcelo, para darle ese cambio renovado a las señoras que escriben a nuestra producción. Porque es lo que hace. A ver, si usted quiere, escriba a la producción o conoce a alguna de sus amigas, alguna pariente, hermana, la mamá. ¿Quieres que le hagamos el cambio? Escriba, por favor, a la producción. Tienes el número a pie de pantalla, el 776-77221, para que nosotros podamos tomar en cuenta tu pedido. Realmente, estamos recibiendo muchas cartas, muchas, muchas cartas para que tú puedas hacer el cambio de look. Además, nos tiene que mandar la foto, dónde viven, dónde trabajan, para que la producción pueda escoger tu caso. Exacto. Son mujeres trabajadoras las que hasta el día de hoy hemos escogido, ¿no es cierto? Son lindas mujeres. ¿Qué te ha parecido Scarlett? Me pareció muy bien y además que es una historia tan linda que nosotros nos hemos sentido complacidos de hacerle este regalo. Sí. ¿Y cuánto tiempo ha estado con ustedes? Bueno, debía estar unas cuatro o cinco horas y la producción. Pero normal. Vamos a estar con todo el equipo, hemos estado todos como un batallón sobre ella. Yo estuve con ellos la anterior semana, han sido seis horas, seis horas, ¿no? Entre cabello, uñas, los pies, no, ha sido realmente un tratamiento exclusivo que les dan con mucho cariño. ¿Estamos listos, por favor, para ver la foto del antes? Atención producción, veámosla a Scarlett, Scarlett Escobar. Ahí, así llegó, con la carita, digo, casi lavada porque estaba un poquito pintada todavía, ¿no? Casi, casi lavada. La vamos a conocer ahora para ver el cambio y el después. Por favor, que vienes, Scarlett, pasa. ¡Qué guapa estás! ¡Bravo! ¡Bravo! Bien, Melina, date una vuelta. ¡Oh, una vuelta! Parece un artista ya. Sí, increíble. ¿Cómo estás? Emocionadísima por este cambio. Me lo esperaba mucho. Estoy agradecida con el señor Marcelo, con todo su equipo de trabajo, con la producción también. ¿Fuiste hoy? Sí. ¿A qué hora has llegado? Casi llegué, casi a las 5 de la tarde. 5 de la tarde, hasta ahora que te viniste con el teléfono. Hasta ahora de 100. ¿Sí? Uñas, todo, mira las uñas, sí, yo también, tengo que ir a arreglarme una uña mañana. Preciosas, sí, y el tratamiento, ¿qué tal? ¿Cómo te han tratado? Sé honesta. Excelente, la atención, me ha encantado el salón. Está lindo, ¿no? Muy, muy, muy buena también la señora Ninfa. Ninfa es un amor de gente. Muy, muy, muy. Es un amor de gente. Y no, estoy emocionada, me encantó. Tengo que ver, realmente me gusta y me siento nueva otra vez. Qué bien. ¿Te han visto en la casa? No, o recién, me van a ver o me deben estar viendo ahora. A ver, mira fijamente a la cámara porque mira, estamos viendo el cambio. Tú te puedes ver allá en pantalla, ¿qué te parece? ¿Te reconoces? No, la verdad. Oye, de verdad, una se ve hasta más joven, ¿no es cierto? Sí, realmente es un trabajo excelente lo que hace y me encanta, estoy muy emocionada. ¿Tú trabajas todos los días de lunes a viernes o el sábado más? De lunes a viernes. De lunes a viernes y a veces tienes que soportar marchas, petardos, como esta semana. Como esta semana hemos estado muy... Complicado. Complicado. Bueno, pero ¿tus niñas no trabajan contigo o ya son jovencitas? No, están niñas todavía, pero siempre yo tengo que estar sobre mis niñas. Claro, bien, ¿no es cierto? Porque no tengo tiempo para nada. O sea que no te han visto todavía, mándales un saludo. Un saludo y un beso a mis niñas que me deben estar viendo y me van a sorprender. Marcelo es el capo con la tijera. Capísimo con la tijera. ¿Qué fue lo que te dijo cuando te ha visto tu cabello como estaba? ¿Qué te dijo? No, solamente me vio y me dijo yo déjamelo en mis manos y empezó con la tijera y en unos minutos ya estaba. Realmente la has cambiado. Se la ve muy linda. Miriam, déjame agradecer también a mi hija Diana Ruiz y a mi esposa, a todo el equipo, a Alvarito, porque de verdad ese regalo, ese sentimiento de elevar la autoestima es lo que queremos regalar a muchas mujeres y muchas mamás, que eso lo merece. Exactamente. Miriam es experta en colorimetría, ¿no es cierto? Marcelo en las tijeras. Tenemos a Álvaro que también es muy bueno con el color y con la tijera. Tiene esa dianita que es experta en maquillaje. Y se le hace el masaje, se le hace el espacio, se le hace todo porque de pieza a cabeza queda impecable. Exactamente. Gracias, Marcelo. Qué lindo cambio y la verdad que vamos a estar el próximo viernes también con otra sorpresa. Vamos a tener más sorpresa y la gente nos está bombardeando, así es que a producción manden su foto de su casa donde trabajan y vamos a escoger. Tú puedes ser la próxima afortunada. Ahora mi amor, todos los días estarás así guapa en el puesto del deber. Todos los días. Todos los días, tu micrófono arriba. Todos los días, sí. No, estoy realmente agradecida. ¿Tú normalmente te maquillas? No. Un poco, no, no, mucho. No mucho. Falta de tiempo y todo eso, pero ahora sí. Ahora voy a estar con el maquillaje. Hay que hacerlo, tenemos que darnos un poquito más para nosotros, ¿no? Un poquito más de tiempo para nosotros. Pero en todo sentido. Gracias, querida Scarlett. Qué lindo conocerte. Gracias. Estás muy linda. Nos vamos a estar viendo de lunes a viernes en tu puesto del deber. Muy bien. Marcelito, gracias. Mil gracias. Otro exitazo para ustedes. Un saludo grande a Ninfa, a Dianita, a todas las chicas que trabajan allí. Ya les estaré, mañana les estaré visitando. Me parece muy bien. Felicidades. Unidad móvil. Bueno, como lo habíamos mencionado, la entrada del Gran Poder está proyectada para el 3 de junio. Sin embargo, se están realizando mini entradas del Gran Poder. César Pardo, en medio de todo el asunto, nos cuenta. César. Exactamente, Daniel. Sí, estoy en medio de toda una fiesta. En una fiesta del Gran Poder que se realizará efectivamente este 3 de junio. Sí, 3 de junio para toda la gente que le gusta este tipo de festividades. La gente va a venir y poder bailar y llegar con los amigos para poder disfrutar del Gran Poder. Hay mucha gente, hay mucha gente, Daniel, efectivamente, que se ha concentrado a esta hora de la noche, que está compartiendo también con la familia, a los amigos también a esta hora de la noche. Vamos a hablar con algunos de ellos. ¿Cómo está? Buenas noches, disfrutando de la mini entrada del Gran Poder. Sí, de la inauguración. Muy linda actividad. Hay mucha, como ve, hay realmente, hay mucha garabía, realmente muy bonito. ¿Desde qué hora estás? Estamos bailando desde las 6 y media. Por la fe, ¿verdad? Con fe y devoción, sí. ¿Qué paternidad? En Caporales, en Juventud Nueva. El Gran Poder. Exacto, el Gran Poder. Está con el grupo de amigos también a esta hora de la noche, Daniel, disfrutando también de hoy, que se ha hecho el lanzamiento del Gran Poder. Hoy viernes, para toda la gente que no sabe y está en casita, por ejemplo, comenzó esta festividad a las 4 de la tarde con una misa, luego con una procesión a las 6 de la tarde, y luego, Daniel, ha sido esta mini entrada donde más de 50 a 40 fraternidades hicieron su paso a lo largo y ancho de toda esta zona. Empezando de lo que es la zona Gran Poder, vamos a hablar también con algunos chicos que también están a esta hora de la noche, también disfrutando también con los familiares y amigos. ¿Cómo está? Buenas noches, disfrutando de esta noche. Hola, sí, 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 claro que sí, todo tranquilo. Disfrutamos, bailamos y ahora estamos descansando un poquito, brindando, así estamos. ¿De qué hora está? Bueno, desde 6 de la tarde, bueno, mi fraternidad está. Perfecto, muchas gracias. Esto es lo que se vive, Daniel, a esta hora de la noche. Mucha gente algarabía y mucho colorido acá en la ciudad de La Paz. Bueno, evidentemente es una fiesta con mucho colateral económico, mueve mucha plata, cultura, etcétera. Simplemente una recomendación, cuando termine todo, evitemos dejar mucha basura en la calle, porque mañana muy tempranito, quienes tienen que estar barriendo, pues es triple trabajo. Pero ahí está, la mini entrada del Gran Poder, una presentación de una fastuosa fiesta que se tiene aquí en la ciudad de La Paz. Gracias, César. Con cuidadito, hablamos más tarde. Tenemos más. Sí, no tenemos más, porque tenemos que hablar de este conflicto entre maestros y el Ministerio de Educación. Estamos esta noche con el ministro, don Edgar Pari, para poder conversar de por qué fracasaron las negociaciones. Señor ministro, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros, por darnos este tiempo. La verdad, creo que toda la población estaba esperando que, llegando a viernes, ya tengamos algún resultado positivo, pero bueno. A ver, cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? Miren, buenas noches. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Mire, siempre hemos recibido obstáculo condicionante. Desde lo que nos han solicitado que entreguemos el pliego petitorio. Le entregamos y después de eso le invitamos y nos dicen no al pliego, sino solamente a los cinco puntos. Entonces, ¿cuál era importante? ¿El pliego o los cinco puntos? Pareciera de que se olvidaron poner la currícula al pliego y por eso lo sacaron cuatro más y eso es lo que nos han planteado. Ya con todo eso hemos atendido. Hemos atendido y al final nos dicen, hubo la marcha, detención, primeramente queremos que se libere y recién dialogamos. Empezamos nuevamente a dialogar, nos sentamos, debatimos y eso es lo bueno. Tiene que haber debate, tiene que haber análisis. Y lo hemos hecho así, el tema presupuesto, hemos explicado técnicamente. De la misma forma, el tema de la currícula, nos han pedido que faltó consenso. Obviamente desconocen el consenso de los padres, de los estudiantes, de los mismos colegas de base, que siempre ellos quieren dar el visto bueno. Pero les hemos invitado para el debate, para el análisis, no se han presentado, no han entregado ni una propuesta. Cuando sale, dicen rechazamos. Obviamente eso estaba premeditado, estaba planificado, justamente para llegar a esa instancia. Ahora, ministro, hoy se han ido mucho a sus regiones, ¿no es cierto? Y han dado un plazo hasta el 20 de abril para que puedan ustedes atender estas demandas, por lo menos estos cinco puntos. Sin embargo, yo escuché que ustedes había anticipado que les den tiempo hasta el mes de abril, ¿verdad? Nosotros planteamos justamente uno de los puntos de los ítems. En este momento se están ejecutándose en el día. Los 1.500 ítems entregamos a cada una de las, distribuimos a cada una de las direcciones departamentales de educación. Y esos 2.500 ítems tenemos que ejecutar por lo menos hasta el 1 de abril. Ese es el objetivo, en eso estamos trabajando. Y posterior a ello, les decimos, vamos a sentarnos técnicamente para poder evaluar, analizar. Lamentablemente han manejado dos cifras. Hoy hemos escuchado la otra cifra de 9.000 ítems. Anoche hemos escuchado 14.000. Lo que pasa es que no podemos mentir al pueblo con datos que no son eminentemente técnicos. Y eso es donde tenemos que tomar en cuenta. Después de esta distribución, ejecución, inmediatamente nos sentamos, analizamos. Y hay que trabajarlo en datos estadísticos reales. ¿Cuánto al final debemos? ¿Cuánto es lo que hace falta? Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Nosotros plenamente de acuerdo, no nos encerramos. Y la misma figura pasó el año pasado. Igual 2.500 nos dieron. Igual hicimos gestiones y nos incrementó con 800 más. Por eso necesitamos, primeramente, ejecutemos. Eso es lo que nos va a dar una luz para poder tener cuantos ítems al final de créditos. Ahora, se viene un aumento en la presión de las medidas, ¿no es cierto? Por parte de los maestros han anticipado bloqueos de carreteras. Pero hay algo que a los papás se está preocupando mucho más. Es el hecho que el 20 ya estarían ejecutando un paro de actividades en los colegios. Escuelas y colegios. Pero de manera innecesaria. No nos hemos encerrado. No hemos rechazado. Sino más al contrario. Tenemos que seguir debatiendo. Nos han planteado... El tema de la currícula les hemos planteado... Les hemos planteado que sea debate permanente con miras ya al Congreso que ya tenemos establecidos. Eso no aceptan. El Congreso es estructural. Se va a hablar de presupuestos, se va a hablar de ítems, se va a hablar de contenidos, se va a hablar de muchas cosas. Y es la responsabilidad de todas y de todos. Y no quieren ellos aceptar. Solamente quieren que disputamos entre la CTV y el Ministerio de Educación. ¿Qué es del Magisterio Rural? Esos son nuestros padres de familia. Todos, todos tenemos que participar, Miriam. Ministro, acláreme, acláreme algo, por favor. Cuando se habla de la petición de mayor ítem, ¿usted está hablando de 2.500 para cada departamento? No, no, no. ¿O a nivel nacional? De manera general. A nivel nacional. Claro, porque ellos estaban reclamando y recordando que el año pasado les dieron 3.300 ítems, ¿no? Que en este año no deberían disminuir, eso es lo que ellos dicen. En dos fases, Miriam, en dos fases. En la misma figura. Primero nos dieron 2.500 ítems. Después nos incrementaron igual, conforme a nuestra economía, al crecimiento económico. Por eso nosotros nos hemos comprometido que vamos a seguir gestionando. Pero no podemos decir, vamos a gestionar 100 ítems, 200 ítems. No, eso sería pecar de irresponsable. Ahora usted me estaba hablando del área rural, que evidentemente no está dentro de esta negociación, pero ¿cuál es la preocupación que usted tiene con el área rural? No podemos solamente trabajar con la CTUV. También tenemos que trabajar con la Comer, con los maestros rurales. Nosotros tenemos que atender a la educación en el área urbana y en el área rural. No podemos desatender el área rural, sino es para todas y para todos tenemos que trabajar, Miriam. Y lo que ellos nos han planteado es solamente para la CTUV, para el área urbana. Ahora, perdón, ministro. Hay temas económicos que ellos también han reclamado. ¿Qué conversación ya usted ha adelantado con las autoridades de economía? No, primeramente, Miriam, tenemos que ejecutar nuestros ítems. El tema de los ítems. O sea, es un presupuesto que nos han asignado, eso tenemos que ejecutar. Si no estoy ejecutando, si no estoy gastando, ¿cómo puedo yo representar? Tenemos que hacer una ejecución presupuestaria y sobre esa base es donde tenemos que representar. Ahora, ¿hay una nueva convocatoria para diálogo, ministro, para los próximos días? Siempre ha de haber diálogo, Miriam, siempre, siempre. No nos hemos encendrado y no nos vamos a encendrar, sino más al contrario. Tenemos que estar abiertos al diálogo. Eso es característica de nuestro gobierno. Anoche ha sido una jornada bastante larga, pesada para todos ustedes. Ya comenzando la madrugada, lo hemos escuchado hablar a usted, ministro. Me gustaría conocer algo más o si quiere usted dar un mensaje a los maestros, decirles algo para ya ir terminando la entrevista. Lo primero, queremos deponer actitudes. Es importante pensar en nuestra educación. Hay que pensar en seguir mejorando a la calidad educativa. Hay que pensar en ese mandato que nos han dado los padres y madres de familia. El debate nos va a dar soluciones. Por eso nosotros vamos a seguir convocando, porque no podemos nosotros encerrarnos, sino más al contrario. Hay que seguir respondiendo, pero técnicamente en base siempre a nuestras posibilidades. Nunca hemos hablado de bonanza. Ellos hoy están hablando de bonanza. No, de ninguna manera. Hemos hablado de que está creciendo nuestra economía. Así como hemos encontrado en 2020, cuando asumimos como gobierno una economía paupésima, pero ahora sí estamos, paulatinamente estamos subiendo y conforme a ello, nos están también asignando presupuestos. No solamente a educación, a salud y a otros sectores. Y ustedes conocen eso. Y creo que es importante más que todo, en el marco de ese entendimiento, de ese trabajo que estamos realizando, vamos a solucionar los problemas del Magisterio. Muy bien, ministro, me quedo con lo que ha dicho, responder técnicamente en base a nuestras posibilidades. Ministro Pari, gracias por haber conversado con nosotros. Esperemos que la próxima semana ya se pueda dar una buena noticia al país. Ojalá. Gracias. Muchas gracias, Emilia. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Adrián, ¿cómo andás? Nosotros. Ah. Bueno, espero que bien. Yo soy el doble de Félix. Eh, eh. ¿A vos el doble? Sí. Ah, muy bien. Fantástico. Bueno, ¿quién quiere arrancar? Eh. No, ¿quién va a arrancar? ¿El buen coño? ¿Mausa? Listo. Listo. Con ustedes, Mausa. Listo. Bueno, el Leo no destacó mi polerita esta vez, de los Timsons. No le llamó la atención. Ay, bebé. No le llamó la atención. Vamos a ver los tráfiles. Y como siempre, algo de Simpson tiene que tener, en este caso, Poli. El otro día eran medias. Ahora sí. Mausa. Ahora sí. Los peces del infierno. Aquí está Abraham. Bueno. Bueno, es un honor volver a estar acá, y me gusta porque dejo un poco los personajes para poder ser yo. Medio huevada el cambio, pero cambio al fin, ¿no? O sea, es como hacer zapping en la televisión abierta de Corea del Norte. ¿Han estado en Corea del Norte? No. ¿Y por qué se ríen? No, se imaginan. Bueno, no, y lo que pasa es que la gente asiática es bastante locochona, ¿no? Cuidado, ¿cómo te vas a decir? Ah, ¿por qué? Es bastante locochona. Por eso en otros países no se los entiende muy bien o con claridad. Un ejemplo claro es esa noticia que circuló acerca de Japón, que descubrió no sé cuántas miles de islas nuevas. Islas nuevas. Pero en realidad no fue así. ¿No? No. Y que en algunas habían dinosaurios, ¿no? Sí. ¿Y nimos? No, no. No estudian por intercambio los de la UNSA allá en Japón, por si acaso. Lo que pasa es que Japón, allá por el año 1987, había levantado un registro de sus islas, ¿no? Y tenía más o menos 6.852. Ahora, con la nueva tecnología satelital, hizo un nuevo inventario de sus islas y llegó a 14.152. ¡Wow! O sea que... Duplicó, duplicó. Lo que pasa es que en el 87 no consideraban ciertas islas como islas, ¿no? Ahora ya han considerado ciertas estructuras, bueno, formaciones como islas, que deben tener un mínimo de 100 metros, ¿verdad? ¡Mierda! Interesante. Pero yo creo que ha habido en realidad una presión del sindicato japonés de islas. Claro, se han organizado ahí, ¿no? ¿Por qué? Con katana en mano y han dicho, no, compañeras, no más islas de primera ni de segunda. Todas somos iguales. Claro, porque las estaban tratando más o menos como tratan a Plutón desde el 2006, gracias a los postulados de este famoso astrofísico de Grace Tyson, ¿no? El famoso por el meme ¡Ay sí! ¡Ay sí! Que decía que Plutón no clasificaba para ser considerado planeta. Pero Plutón en esa época no tenía a quien quejarse, no había ley antidiscriminación, entonces, tranquilito, se aguantó, ya, ya, no soy planeta, ya. Humilde, todo tranquilo. Claro. Pero, volviendo al tema central, por eso es que Japón tiene más de 14 mil islas ahora, consideradas islas. Eso tiene que ver con la información, que ya es más inmediata, más exacta, precisa. Y el tema de los dinosaurios fue una confusión de una muchacha en su TikTok. Es lo malo de que la tecnología llegue a la gente boluda, digamos, ¿no? ¡Oh, oh, oh! Sí, 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 se confundió por ahí. ¡No, no, 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 no! Entonces, los alumnos tienen... Por eso tenemos que educar muy bien a los alumnos, a los niños y jóvenes, hay que prepararlos para el futuro. Yo destaco que ya se estén implementando clases de natación en colegios de Santa Cruz, por ejemplo. Es muy importante saber nadar para sobrevivir. A la lluvia. A todo, a todo, en realidad. Porque eso complementa ya las clases de supervivencia que aplican todo el año, ¿no? Y no me van a dejar mentir. Acá, en los colegios del centro, falta poco para que en la lista de útiles figure una máscara antigases. Realmente. ¿No? Los del Don Bosco y el Sagrados Corazones me entienden. Ya saben. Tenemos, o sea, los niños de acá están prácticamente listos para un apocalipsis zombie. Sí. Están preparados, plenamente preparados. Para los que no estamos listos muchos, y lo vi hoy, es que la NASA confirmó que un cuerpo se acerca a la Tierra. ¡Cállate! ¡No! Un cuerpo celeste. Sí. Y no de los que le gustan al Dani. ¡Sí! ¡No! ¡No! Llegará el 2046, se trata del 2023 WD, o DW, mejor dicho. Y va a llegar en San Valentín de 2046. ¡Qué lindo! O sea que vamos a tener más soldados caídos que de costumbre. Claro, esperemos que no, esperemos que no. Yo me pregunto, ¿cómo será la...? Van a desarrollar, yo creo, un comité, un protocolo de defensa del planeta, si es que resulta ser una amenaza. Todo puede pasar en 23 años que faltan, ¿no? Se puede desarrollar otra tecnología, qué sé yo. Claro. Me imagino la comisión boliviana, ¿cómo sería, no? Estarían peleando desde ahorita hasta el 13 de febrero del 2046, así acusándose de un lado y del otro. No, nosotros no. No, yo me opongo a que se compre ese misil para defender el planeta. Y los otros. No, yo, y me han vuelto a poner el número acá, mi número personal, como alguien que está buscando adquirir misiles sin licitación, por contratación directa. Yo creo que eso pasaría si es que Bolivia tiene una comisión de defensa planetaria. Bueno, eso es todo lo que he preparado hoy, muchas gracias. Ha sido un honor tener un público tan lindo. Voy a dejar a Adrián con su show de stand-up. Adrián, ¿cómo te puedes seguir en las redes sociales? Adrián Barrientos, Instagram, Facebook, todo lo mismo. Listo, ahí está. Adrián, vamos. ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Aplausos falsos! ¡Eso! ¡Más fuerte! ¡Bien! ¿Cómo están ahí? ¡Bien, bien, bien! ¿Tienen que tomar más? ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos a la energía aquí! ¿Cómo están? ¿Se ha de Adrián Barrientos? Tengo 21 años, pero ¿saben qué? No me siento como un hombre. Para nada. ¿Por qué? No. ¿Saben? Tengo los problemas de un niño. ¡Wow! Como me di cuenta de esto, no me agrada que mi mamá limpie mi cuarto. Me da miedo, ¿saben? Porque me da miedo que revisen mis cajones y encuentren mi caja de condones. Yo. Y se da cuenta de que no he usado ni uno. No quiero decepcionarla. Tienes un hijo, quieres creer que está ahí afuera, dándose al mundo, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Sí, sí! ¿Verdad? Otra cosa que me da miedo al respecto, estaba en el cuarto de mis papás, buscando dinero. Bueno, porque Bolivisión no paga a los comediantes. Y estaba ahí, buscando dinero, y encontré la caja de condones de mi papá. ¡Oh! Y estaba vacía. ¡Oh! ¿Qué por papá? Si no puedo competir con mi papá, ¿qué mierda soy como hombre? ¡Verdad! Como ya debieron notarlo, soy soltero. Creo que es porque soy algo rudo al momento de hablar con las chicas, ¿saben? Como estaba con esta chica, y le invito a salir, le invito a comer alitas, porque las alitas son lo mejor. Sí, sí, riquísimas. Y ella me dice, no, no puedo comer pollo por las hormonas. Yo le digo, bien, entonces, no comas en tu periodo. Fácil. Como un caballero. Sí, tal vez. Si no es un problema, yo lo resuelvo. En fin, comí solo ese día. Pero comí alitas, así que... Aparte de las alitas, me gusta el chancho a la cruz. Me encanta. Es bueno el chancho a la cruz, ¿saben? Muy bueno. Creo que Jesús lo habría comido en última cena. Y yo por el bien común. En serio. El chancho a la cruz me parece interesante, ¿saben? Porque es el único método de ejecución que también cocina bien. No. O sea, nunca sales a comer vaca a la guillotina. No. Pollo apedrado. No. Pato a la horca. Así vivas en las villas. Cordero al puñal. ¿Qué pasa? Cochola a la cruz. Único método de ejecución que cocina bien. Y ustedes dirán, ¿qué hay del horno? Claro. ¿Qué? ¿Qué hay? Y yo diría, no. ¿Por qué? El horno es un método de cocina que ejecuta muy bien. Ah. Ustedes no leen, ¿no? No callen en casa, vaya, entendido. En 1945, sí. Pero bueno. Hablando de cruces, mi hermana está en un colegio adventista. En este colegio tiene su propia versión de los Boy Scouts. Se llaman Los Conquistadores. No hay mejor nombre para poner en Bolivia. ¿Ah, sí? ¿Saben? Es como ir a China, abrir tu club de haikus y llamarle los mongoles. O ir a Estados Unidos, abrir tu club de lectura. ¿Cómo se llama? Oh, Al Qaeda. ¿Qué pasa, tío? Por todo esto me hace pensar como, no sé, ¿qué tal si Bolivia, si nosotros nos metiéramos a una guerra, ¿verdad? Solo empezáramos una guerra. ¿Por qué sí? Como Rusia. Agarramos un país pequeño que creemos firmemente que nos pertenece. Perú. Nos aparecemos en la frontera, con shorts, bloqueador en la nariz. A la mierda, Alto Perú. Esto es bajo Bolivia ahora. Muchas gracias, soy Adrián Barrientos. ¡Bien! ¡Bien, nadie! ¡Saludita de la hueva! ¡Eso! ¡Bien! Una grata sorpresa. ¡Bien!